Lo que vivo en soledad es que la realidad la percibo mal Sin claustrofobia porque mi energía viene de la oscuridad Sin la llave es de tu corazón, sin tu compasión Aunque no sabes que nunca supe que es la pasión Para ti sería fácil invocarme, decirme que me quieres Sería una forma más de mentir del que miente Vendiendo arena en el desierto, el negocio siempre está abierto Retos que sin esfuerzo acierto consigo Yo vuelo pero solo si es contigo Mendigos pidiendo a la salida del convento Vendiendo arena en el desierto, el negocio siempre está abierto Retos que sin esfuerzo acierto consigo Escaso de labia, separados como Yugoslavia Sangre o sabía, sabía ella por sabía Avenidas largas de esta ciudad que de la verdad se olvida Eternidad y disto apuestas que solo pudo captar en ruida En huida cuando la guía es lo que queda de prima El cielo está abajo y el infierno arriba Convivo con demonios, vivo entre infiernos El diablo solo allí se lima los cuernos Boleros de un preso en el infierno en invierno Solo textos sangrientos tengo En el dolor sin sentido me mantengo Estoy vendiendo sufrimiento al peso Vendiendo arena en el desierto, el negocio siempre está abierto Retos que sin esfuerzo acierto consigo Yo vuelo pero solo si es contigo Mendigos pidiendo a la salida del convento Vendiendo arena en el desierto, el negocio siempre está abierto Retos que sin esfuerzo acierto consigo Yo vuelo pero solo si es contigo Mendigos pidiendo a la salida del convento Viaje dentro mía por parajes maquiavélicos Escribí parajes sagrados y evangélicos Existo por eso busqué y ahí en el sacrificio el éxito Que los galones del ejército no son los méritos de soldados esqueléticos Sumando galones al depósito buscando otros propósitos Ojos nitidos físicos al contrario que la fe del clérigo Las mordidas del látigo, la artificial del plástico Mástico estático con una especie de sentido arácnido La verdadera belleza no está en lo estético La verdadera belleza de un hombre está en lo ético Ciudades donde el centro es periférico Parábolas cuadriculadas en lo esférico La verdadera belleza no está en lo estético La verdadera belleza de un hombre está en lo ético Ciudades donde el centro es periférico Parábolas cuadriculadas en lo esférico Cien años de soledad, mil años de prisión Amor propio, propia crueldad Necesito hallar una dirección Estoy hecho mierda a escribirlos como una maldición, una adicción Estoy obsoletamente moderno como un avión a propulsión La parte es igual al conjunto Puedo ser sanguinariamente profundo En versos que nacieron del mismo inframundo Y a mí para toda la eternidad están juntos La verdadera belleza no está en lo estético La verdadera belleza de un hombre está en lo ético Ciudades donde el centro es periférico Parábolas cuadriculadas en lo esférico La verdadera belleza no está en lo estético La verdadera belleza de un hombre está en lo ético Ciudades donde el centro es periférico Parábolas cuadriculadas en lo esférico Sacando el original como copola de mi caja torácica El llama ropa sobre campos de amapolas Arcaicas acidas Diablas, bodas blancas, alabanzas falsas Balanzas sin tara, esperanzas que te traban Con matada la salida, con mutada la entrada Yo no escribo mierda, pero grabo sin ganas Mis letras en su sencille se vuelven implicadas A la calada se quedan putas, segundos al mañana Sacando el original como copola de mi caja torácica El llama ropa sobre campos de amapolas Arcaicas acidas, diablas, bodas blancas, alabanzas falsas Balanzas sin tara, esperanzas que te traban Impeto intriseco, España, Italia, México Es imposible superar este léxico Cuando me he vestido de luto nadie me ha visto Antes de crucificarle ya estaba muerto Cristo He conocido la soledad profundamente He buceado por lugares llamados por sí mismos fundamentales He caído en trampas, atrapado entre inertes metales Pa' llegar aquí hambre, heridas, guerras mentales Sacando el original como copola de mi caja torácica El llama ropa sobre campos de amapolas Arcaicas acidas, diablas, bodas blancas, alabanzas falsas Balanzas sin tara, esperanzas que te traban En esta realidad bruta, este sonido abulta entre trizulcas Se sabe que no hay droga en la gruta, la gruta es la droga El aire es la daga y el tiempo la soga Volviendo a casa, atajando por el ayunta, evitando burkas Ando con demonios y además el camino también tiene Eres un puzzle que resolver, el cora con el mejor perfume Vivir libremente encadenados hasta que la muerte no es inoportuna Lunes que pasan consecutivamente en cruces que cure Sacando el original como copola de mi caja torácica El llama ropa sobre campos de amapolas Arcaicas acidas, diablas, bodas blancas, alabanzas falsas Balanzas sin tara, esperanzas que te traban Solo, ya tienes 24 metros, ya tienes que atacar Ojas de cumplirdessus, ya tienes que atacar Ojas de cumplir de la guerra Realmente, el hecho, y luego le asegura COVID-19 I can never make it right I can never say all this to you, but I love you Why didn't you say this to me when I was alive? Viajando en metro por una ciudad a la que amo y quiero A pesar de que apesta en tramos enteros A pesar de que aprieta de que el salmo es un rezo A pesar de sus edificios con grietas a los que llamo cuando perezco No me parezco a nadie y por ello crezco Amanece igual aquí que en Alcalá me conyo Yo no pido algo que no merezco Vivo por esto con el muñeco seco sin velcro La policía nacional es basura, calvos con peluca Por eso los míos clausuran pero no caducan Poetas que basculan entre putas que multan A pesar de que lo intentan me impiden que reluzca ¡Apacate! ¡No! ¡No! Es una larga Somos los que exigimos, pero no estamos Tomos con fundamentos empíricos en cada tramo Y yo pensando que con este dolor la soledad es el único llano Confundo y llamo a quien hizo los planos, el amor es en vano Viajando en metro por una ciudad a la que amo y quiero A pesar de que apestan tramos enteros Y yo pensando que con este dolor la soledad es el único llano Confundo y llamo a quien hizo los planos, el amor es en vano Tell me you don't feel the same, tell me you haven't thought about it I think you should go Sin perfeccionarlo tengo el mejor producto En la trinchera, en el reducto Trozos maléficos que me amputo El corazón siempre entra en el cómputo Vivir tan lejos del mundo Constituye la velocidad del ser mudo Del pentagrama que vive y muere en su culto Del pentagrama que vive y muere en su culto Nudos de carreteras que terminan en un infierno El miedo termina donde empieza la supervivencia La mejor convivencia no está en la conveniencia Constancia, decencia, inercia melancólica Las ganas de morirme las transformé en música Vivir tan lejos del mundo Constituye la veracidad del ser mudo Del pentagrama que vive y muere en su culto Nudos de carreteras que terminan en un infierno curvo Consumo nervado el lobo Sabe más del rebaño que el pastor de la vida Tras cien años Peligrosos pantanos en los que varo Porque taro no son humanos malos Son malos humanos Lo barato siempre sale caro Con el amago de la muerte es como nos curamos La lluvia cala, el mundo vaga sin remos Estoy curándome como puedo Sendo sendas vendas viejas sin miedo Los demonios caen del cielo Debo salir, me atormenta el duelo Fui alimento para cuervos El mundo es lo más parecido al infierno Son boleros de un preso, de un preso eterno El diablo aquí se lima los cuernos No cuento las letras, cuento los cuadernos No cuento las letras, cuento las letras, cuento las letras Damas, jugando a las damas Se están moviendo por la escama Mi mapa se sale de la escala La lluvia ya me cala Tengo rotar las alas No metas el hocico que lo pierdes El pórtico no se vende A veces se anda en balde Siempre demasiado pronto o demasiado tarde Llorando mares, extinguiendo especies Soportando la corriente de los arricifes Con alas como las esfinges Ten claro lo que persigues Los arreales y los as imaginarias Bebiendo paladio, restando en la galia Arrogante como Demian Sufriendo insonio, viviendo insonnia Balazos en mi pecho, sufragio selectivo Actos delictivos, pero efectivos Pagando en efectivo Muero vivo En la eternidad pervivo Oh, que tal el éter Que se confunde con el aire Muerta a mi persona Pervivir a mi especie Perdí la noción de la realidad Luego cayó la mía con crueldad Los trenes pasan como el tiempo La proporción que intrínseca del conjunto Es un contrato en el que morimos juntos No hay perro que me en mi templo El eslabón más débil de esta cadena Al mismo tiempo individuo y trena La noche es para las panteras Dudo que alguien algún día me quiera Moro puro, loros tozudos Coros mudos Sacando crudo del churco Con mi puro está chungo Por los conjuros surjo de pozos oscuros Un día se creó el mundo Un día se creó el mundo con vagabundo Sin musgo no capitulo Aún me dan las tantas chulo No pertenezco, no pertenezco a ningún grupo Alucino con tu culo Alunizajes, atelizajes, cerrando el vínculo No soy el mismo que ayer Ayer era hoy cálculo Brambulos, péndulos, lóbulos, lobos, heridas, cosa Hago almoroso Bulos, burros, vehículos cúbicos La compañía me mantiene solo Paraíso hecho infierno cayendo a plomo Como el hielo la porcelona liso En el piso cocinando otro guiso Mientras ellos están tísicos Abanicos, épicos, limpios Lo místico de estos versos críticos Erráticos en proporción a estos síntomas clínicos Yo estoy sudando por lo que quiero Cuidando todo lo que amo Este o no en este agujero Completo a la oscuridad reto Con la nada me meto ¡Gracias!